Son las cuatro de la madrugada Como si quisiera expresionar Y en el fondo siente pena Porque no puede tocar En busca de trabajo sale por ahí Todos lo miran con cara de Yonofri Porque saben que puede dejar A muchos otros sin trabajar Él tiene un talento sin igual Por eso no lo deja entrar Y así que la botella de ron Sea su amiga incondicional Son las seis de la mañana Juan está sentado en la esquina Tocando una rumba de cajón Para sacarse la espina Y aunque muchos no quieran negar El sol nunca se puede tapar Algún día la hora llegará El percusionista Juan Batal Y aquel que la espalda un día le dio Bailará el hombro de su guabaco Y de cara a gritos ya llegó Juan Batal rumbero A fin en los cueros que llevo Juan Batal rumbero Prepara la conga Que llegó el mejor del mundo Llegó Juan Batal rumbero A fin en los cueros que llevo Juan Batal rumbero Son las seis de la mañana Juan Batal la esquina Suena que suenan los cueros A fin en los cueros que llevo Juan Batal rumbero Quítate del medio que te tumba Mira que llegó la rumba A fin en los cueros que llevo Una buena Juan Batal rumbero Le diste la espalda al negro Que está tocando en el mundo entero Música Afino en los cueros que llegó Juan Matel Rumbero Ya viene caminando Ya viene Guarachango Juan Matel Rumbero Está tocando a chango y chango ya vení Juan Matel Rumbero Se fue pa'l solar, ya se fue pa'l monte Juan Matel Rumbero 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 ¿Y qué es lo que tú quieres? Si llegó el rumbero Juan Matel 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 Rumbero Gracias. 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 Gracias.